Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Tras celebrar el que ya se considera el Día de la Marihuana, el 4-20, la comunidad canábica se dispone a marchar por multitud de ciudades para seguir reivindicando unos derechos que siguen olvidados o ninguneados desde hace décadas. En este programa vamos a recordar este 4-20 y a darle un repaso a la actualidad canábica en España y en el mundo. Nos despediremos llenos de agradecimiento y de tristeza de Fernanda de la Figuera, la abuela marihuana, quien nos ha dejado el pasado 24 de abril después de una vida dedicada al cannabis y de convertirse en una referencia para muchas personas. También vamos a tener unos buenos consejos para cuidar nuestras plantas en todo cultivo. ¡Empezamos! En Marihuana Televisión celebramos el 4-20 con un programa especial con la mejor compañía. Estuvieron con nosotros reconocidos artistas como Lirol Pepe y La Morra de Vihuela, que conectó desde México, y activistas que tenían programados algunos eventos para ese día tan significativo. Y es que el mismo 4-20 comenzaron las acciones canábicas que se celebrarán en torno a la Marcha Mundial de la Marihuana. Es marihuana a los balcones, ya llegó el momento, drogotés al Parlamento, mi derecho a un cultivo, tu negocio, prohibición. Y también censurar esta canción. Son 25 años marchando y el Pepe Soe con el mazo dando. Son 25 años marchando y el Pepe Soe con el mazo dando. Por los medios activistas, los breeders, las asos, los grosos, los decididos, las guerreras. Madrid 7 de mayo, volvemos a las calles, vamos a hacer historia, el futuro nos espera. 25 años marchando y el Pepe Soe con el mazo dando. Son 25 años marchando y el Pepe Soe con el mazo dando. Son 25 años marchando y el Pepe Soe con el mazo dando. Que, 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 yo más quisiera que no supiese que son la mordaza y la corcuera. Ay, sí, 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 ahí nos vemos. 7 de mayo, 2022, 25, el inusario de la Marcha Mundial. Sí, nos encanta, pero que sea la última, que sea la última, sí. 420, 420, 420, 420. El Observatorio de Consumo y Cultivo de Cannabis organizó un preestreno exclusivo de su último documental, Marihuana para Vivir. También los compañeros Albert Tío y Víctor Segués, que aún cumplen condena por representar a una asociación, presentaron en Barcelona su libro titulado Luz Verde a la Libertad. Los partidos políticos de izquierdas han votado a favor de la eutanasia. Es decir, me están prohibiendo que yo me pueda fumar un porro y que pueda cultivar mis plantas para tratarme, pero sí puedo solicitar la eutanasia para morir. O sea, no puedo solicitar marihuana para vivir, pero sí puedo solicitar medicamentos para que me quiten la vida y para poder desaparecer de este mundo. Se pretende con esta acción, aparte de evidentemente llevar a cabo una justicia material, que es que Juanma pueda tener un acceso a un producto de calidad sin tener que tener más pesumbre, sin tener que tener más problemas que los propios de su enfermedad, teniendo que relacionarse con la criminalidad, teniendo que buscar favores, teniendo que buscar, digamos, pidiendo favores a personas que pudieran exponerse a un problema legal, pues digamos que debería dársele a él y cumpliríamos un objetivo, pero el objetivo es mayor. El objetivo es que todas las personas que se encuentren en una situación como Juanma, o no tan grave, evidentemente, puedan acceder al cannabis de la misma manera. Una vez que la policía tomó nota de todas estas cosas, vino el juez y me volvió a tomar declaración. Vino a mi habitación y me estuvo también preguntando que por qué tenía marihuana. Le expliqué que sufro dolor neuropático desde hace más de 15 años, de que necesito la marihuana para tratar el dolor debido a que las costillas no me hacen efecto, que gracias a la marihuana he conseguido dejar mucha medicación y que gracias a la marihuana he vuelto a ganar las ganas de vivir. Porque hace 15 años, cuando empecé con este dolor, lo único que quería era morirme. La maquinaria está en marcha para que el próximo 7 de mayo podamos celebrar la Marcha Mundial de la Marihuana en multitud de ciudades y países. Nosotras estaremos en Madrid después de dos años que hemos tenido que marchar solo de forma virtual. La maquinaria está en marcha para que el próximo 7 de mayo. La maquinaria está en marcha para que el próximo 7 de mayo. La que también está en marcha es la Subcomisión de Cannabis Medicinal que acogerá las últimas comparecencias el 9 de mayo. Para la ocasión intervendrán dos de los escasos representantes de la sociedad civil que han participado. Por este motivo, el pasado 11 de abril se celebró el segundo Congreso de Cannabis Sativa, un evento que nace del esfuerzo y surge para incluir todas esas experiencias que han quedado fuera de la subcomisión. Delisius Seeds lanza la versión autofloreciente de una de sus variedades más famosas, la Eleven Roses Auto. Entra en su web y consíguela. Sobre lo que no podemos sacar conclusiones es sobre el futuro de la regulación. El año comenzó con tres propuestas legislativas sobre la mesa del Congreso de Diputados, pero después de una votación en negativo y de varias retiradas, solo una parece mantener nuestras esperanzas. Y es que hasta que no exista una legislación clara en España, seguirán sucediendo las mismas injusticias como la que le ocurrió recientemente a una cooperativa de Cañamo en Navarra. Sus responsables han sido acusados por la Policía Foral y la Guardia Civil de tener la mayor plantación de marihuana destinada al narcotráfico a pesar de que sabían que era para uso industrial. Por suerte, no todas las voces policiales opinan lo mismo de la actual prohibición. LIP, un movimiento internacional de policías y otras fuerzas del orden que cuestionan la conocida guerra contra las drogas, se han instalado también en Europa. Con la intención de potenciar su presencia en España, la plataforma presentó su proyecto junto a la CAFAC el pasado 8 de abril en Barcelona. Creo que todos los que estamos en esta mesa creemos que la guerra contra las drogas ha fracasado. Al final te das cuenta de que la droga, el problema no es la droga en sí, la droga no es un problema, el problema son las políticas prohibicionistas. Nos hacen falta quizá leyes que respondan un poquito más a lo aceptado socialmente, no leyes elaboradas en años 60, años 70 que no explican y no asumen lo que es la sociedad de hoy día y cambió el verbo prohibir por el verbo regular. Y el pasado 24 de abril, a sus 79 años de edad, nos dejó Fernanda de la Figuera, la abuela marihuana. Se trata de una gran pérdida, una noticia que nos deja con un sabor amargo y lleno de tristeza. Fernanda fue una mujer canábica de referencia para todo el movimiento. Tras un juicio por plantar, un juez la convirtió, al absorberla, en la primera cultivadora legal de marihuana para uso personal en España a mediados de los 90. Tras ello fundó la Asociación Arseca en Málaga y siguió trabajando por la normalización del cannabis hasta nuestros días, participando en diversas organizaciones e iniciativas del activismo canábico. Defensó la cérrima del autocultivo y amante de las variedades activas, ha sido y seguirá siendo una fuerte inspiración, especialmente para las mujeres. Y nos enseñó a amar, cuidar y usar la planta a la que dedicó gran parte de su vida. Quiero que se me incinere y que mis cenizas, os las quedéis los cultivadores y las echéis en vuestras plantaciones. Quiero que mis cenizas sirvan a la tierra lo que es de la tierra. Si yo estoy lleno de canabinoides, que esos canabinoides vayan a la tierra y ayuden a que salgan más plantas. Así que nos quedáis, que lo sepáis. Es mi último, mi última voluntad. Y ahora, Top Cultivo, los mejores consejos para el autocultivo. Muy buenas, bienvenidos al Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Sara y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado. En los últimos programas hemos visto cómo combatir y prevenir plagas en nuestros cultivos utilizando remedios ecológicos y accesibles como el jabón de potasa o la lejía de ceniza. Braulio nos pregunta desde Plasencia si el aceite de neem también es efectivo contra las plagas. Hola Braulio, el aceite de neem es otro insecticida natural que nos puede ayudar a eliminar y controlar las plagas que acechan a nuestras plantas. El aceite de neem es un bioinsecticida que se extrae de los frutos y las semillas del árbol de neem. Es un producto natural que se usa en agricultura, en medicina y en cosmética. Contiene azadiractina, un componente muy efectivo contra los pulgones, mosca blanca, trips, langostas, nematodos, chinches, cochinillas o araña roja. No crea resistencia en las plagas, o sea, que no tendremos que ir aumentando la dosis ni perderemos su efectividad por el uso. El limp se queda adherido a las hojas y al tejido de la planta, por lo que la plaga que se encuentra en ella tiene que convivir con él, lo come y se impregna, provocando que los insectos dejen de alimentarse, de moverse y de reproducirse. Hay que tomar precauciones cuando lo utilizamos, ya que puede afectar a insectos beneficiosos como abejas o mariquitas, aunque estos no tienden a quedarse en las plantas, sino que van y vienen y tampoco se alimentan de ellas. Utilizaremos de 1 a 3 mililitros de aceite por litro de agua para pulverizar. Como es hidrofóbico, no se mezcla con el agua, flota, aunque lo agitemos necesitamos un componente surfactante como el jabón para diluirlo. Podemos usar cualquier jabón, apenas necesitaremos unas gotas, pero si lo mezclamos con jabón de potasa, de 10 a 20 gramos por litro, aumentaremos sus efectos y conseguiremos un potente insecticida. El jabón de potasa actúa por contacto, mata la plaga de inmediato, pero también provoca que el aceite de neem se quede mejor adherido y durante más tiempo a la planta, previniendo la llegada de nuevos insectos. Lo aplicaremos pulverizando con la gota lo más fina posible por toda la planta, tanto por la parte superior como por el embés de las hojas. Lo haremos cuando veamos los primeros síntomas, como picadas en las hojas, ya que estas favorecen los contagios de virus, enfermedades u hongos. Siempre pulverizaremos al atardecer, en exterior o inmediatamente antes de apagar los focos en los cultivos de interior. Podemos hacer tratamientos preventivos cada 10 o 15 días. Ya sabes Braulio, el aceite de neem es un efectivo insecticida y puedes mejorar sus efectos combinándolo con el jabón de potasa. Y si la primavera atrae insectos a nuestras plantas, el calor y la humedad favorecen la aparición de hongos. Por eso Mar nos pregunta por algún remedio para prevenir su proliferación. Hola Mark, hoy vamos a enseñarte un tratamiento de cola de caballo para los hongos, pero lo aplicaremos junto al jabón potásico y al aceite de neem para acabar también con los insectos de una vez. Podemos prevenir y combatir hongos y plagas con un solo tratamiento, aplicando un insecticida y un fungicida a la vez. De este modo ahorramos pulverizaciones, lo que disminuirá el peligro de hongos que pueden surgir de mojar las plantas cuando hace calor a la vez que ahorramos tiempo en los cuidados del cultivo. La cola de caballo o equisetum arvense es un arbusto que contiene equisetonina y actúa como un potente fungicida ecológico. Acaba con los hongos de las hojas y tallos y también se puede aplicar en las flores a las que protege de Botrytis, Oidio o Moogris. La cola de caballo es además un fertilizante con mucho silicio. Este ayuda a fortalecer las paredes celulares de las hojas y tallos, lo que dificulta la picadura de insectos como el pulgón y la mosca blanca, que chupan la savia, debilitando así a las plantas y creando heridas y necrosis donde se desarrollan los hongos con facilidad. Es un fungicida sistémico, la planta es capaz de asimilarlo en toda su estructura. Si la mezclamos con jabón de potasa y aceite de neem combatiremos a la vez las plagas y hongos. Para ello haremos una decocción de cola de caballo. Pondremos a hervir durante 10 o 15 minutos unos 50 gramos de cola de caballo seca por cada litro de agua y lo dejaremos enfriar sobre 24 horas. Lo filtraremos y mezclaremos con agua sobre un litro y medio de agua por cada litro de infusión. Añadiremos de 1 a 3 mililitros de neem por litro que habremos disuelto con el jabón de potasa, empleando de este entre 10 y 20 gramos por litro de agua a pulverizar. Debemos pulverizar al atardecer con gotas muy finas, cuando el sol no le da a la planta o cuando se van a apagar los focos si se trata de un indoor. Toda la planta debe quedar impregnada. Si hay mucha plaga o señales de hongos aplicaremos cada 5 días, cada 8 o 10 con pocos síntomas o haremos un tratamiento preventivo cada 20 o 25 días si nuestras plantas se ven sanas. Aparte de fungicida e insecticida, esta mezcla es un fertilizante en el que el jabón aporta potasio y la cola de caballo silicio. Ya sabes Mark, la cola de caballo junto al jabón de potasa y el aceite de neem son unos grandes aliados de tus plantas. Y la última cuestión hoy nos la envía Evita, desde Madrid, y quiere que le aconsejemos una variedad que produzca euforia y relajación. Hola Evita, hoy te vamos a mostrar una variedad de la línea americana de Buda Seeds que destaca por su sabor y que convierte la euforia en relajación, la Buda Auto Cookie. Buda Auto Cookie es una genética índica con un delicioso aroma a chocolate y galleta recién horneada con matices terrosos. No en vano es su sabor el que le da el nombre a esta variedad. Buda Seeds ha desarrollado Buda Auto Cookie a partir de la auténticamente americana Girls Scout Cookies, manteniendo la fidelidad a su sabor original. Destaca por unos niveles elevados de resina, por lo que es excelente para realizar extracciones al máximo nivel. Tiene un crecimiento vigoroso en corto periodo de tiempo, sobre todo en exterior. Es muy manejable, resistente y poco exigente en cuanto a cuidados, muy fácil de llevar por cultivadores nobeles. Se puede cosechar a los 70 días y puede producir de 500 a 650 gramos por metro cuadrado en interior, con plantas que en exterior darán de 70 a 200 gramos. Su efecto inicial provoca risas y un ligero estado de euforia que progresivamente te envuelve en un estado de relajación pleno. Si quieres conocer una variedad sabrosa para relajarte, Buda Auto Cookie de Buda Seeds. Ya hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto os gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que no las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Saludos y muy buenos humos. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiese mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. En Estados Unidos, el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Expansión de la Investigación de Cannabidiol y la Marihuana. Una legislación que promueve la investigación de la planta y el desarrollo de medicamentos. Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó de nuevo la ley Moore y presentó sus enmiendas para la reforma bancaria. Sin embargo, este amplísimo proyecto se está ultimando y necesita especialmente el apoyo de los demócratas para salir adelante a nivel federal. En México, a pesar de que técnicamente está legalizado el cannabis por obligación desde 2019, el periodo para la aprobación de la ley del cannabis vuelve a alargarse porque todavía no hay un acuerdo claro entre los legisladores y la oposición que permita una regulación oficial. Mientras los cambios van despacio, es más que comprensible que cientos de ciudades de todo el mundo quieran celebrar la marcha mundial de la marihuana, porque ante tanto abuso y criminalización, solo nos queda reivindicación. Así que este mayo no solo habrá marcha en Madrid si no tendremos manifestaciones canábicas en Alemania, Dinamarca, Italia, Checoslovaquia, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y muchos lugares más. Y para llamar a la acción, a la movilización y a la participación, la comunidad canábica ha aprobado una serie de acciones en torno a la marcha mundial de la marihuana en Madrid. Entre los principales eventos tendremos las tradicionales mesas sembrando el cambio. Justo al día siguiente, el 6 de mayo, Rema ha preparado una tarde de cine. Se realizará la proyección del documental Canábicas y del documental The Green Witch Project. Ya está aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevision.tv donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine que pasa a ser trimestral en su versión papel para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco el cultivador. La prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y lamarihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Porque si así fuese no darían Sativex. Dicen que es por salud, dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Porque si así fuese no darían Sativex. Dicen que es por salud, dicen que es por salud. Dicen que es por salud, pero no lo es. Porque si así fuese no darían na na na. Está claro, y desde luego que es su juego, su tablero, el cambiarlo ni pensarlo, sacando tanto dinero. De esto lo hiciste y bien, pero no tanto. Tonto, tonto, poco tonto, ya estamos al tanto. Tonto, encuentros dantes de Cristo, en la China, en Egipto. Dicen que no hay indicios, no conocen beneficios de esto en serio. Pero bueno, ¿y por qué demonios? Dime. Sintetizas del veneno, entre comillas, consercamos. Doble de ironía, con algo de indignación y mucha rabia, claro hablando. Es su medicina, los estáis asesinando. Es para su consumo, no es droga, para contrabando. La quidio, el apetito, cáncer, náuseas, el dolor. Los espasmos y convulsiones del Touretto, el Parkinson. El asma, la epilepsia, fibromálgica, inflamación. Glaucoma, la diabetes, es que na tenéis verdad. No tiene sobredosis con nocivas hasta ahora. Se creen 60 kilos en menos de un cuarto de hora. What the fuck? En menos de un cuarto de hora. Es más que una burrada y me llama locomotora. La locomotora, ácido 420, la bestia, Manoramix, el druida. Dicen que no hay estudio, ni busca, ni empieza. Mientras tanto... Alaska, Minnesota, Dakota, Aragón, Colorado, Ohio y Montana. Nuevo York, Washington, California, Florida, Arizona. Se alcanzan nevada. Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Israel, Holanda, Alemania. Aquí de marihuana... ¡No sabemos nada! Eso sí, producimos para afuera. Tenemos los cultivos ancestrales de Orihuela. En toda la city puedes ver bien puestas balconeras. Blocks, clubs y bancos, copas y ferias. ¿Por qué se deben esconder? ¿Por qué los debes perseguir? ¿Por qué no deben cultivar? ¿Y por qué deben delinquir? ¿Por qué se deben esconder? ¿Por qué los debes perseguir? ¿Por qué no deben cultivar? ¿Y por qué deben delinquir? 175 muertos al día, solo los estates por opiáceos. Y mientras tanto, ellos legalizan. Y aquí, mi p*** caso. Quizás sea por eso, por la empatía, los nexos. Porque todo lo cuestionan, si no gustan de eso. Porque se le acaban las excusas, porque nos han engañado. Porque nos venden en cambio alcohol y tabaco. Porque la madre los payosa nunca. Dicen que es por salud, pero no lo es Porque si así fuese no darías alimento Dicen que es por salud, pero no lo es Porque si así fuese no darías alimento Dicen que es por salud Pero no lo es Dicen que es por salud Pero no lo es Casi nada, no se la suelta aquí, el 420 Dicen que no, que no, que no, que yo le digo sí Dicen que quiere, el 420 Dicen que a Civioć Que para lo que quieren y que tienen Encuentra ¡Eso hay que cambiar los peniales!